Despertando en un cuarto y una cama que apestan Dentro de un mundo que apesta Maravilloso cóctel para encarar un fucking nuevo día Volver a encontrar un sentido a la existencia Desterrar de una vez y para siempre la indiferencia reinante Solo pequeños rastros Vestigios insignificantes Para la única salida airosa de toda esta inmundicia Recuperar lo que nos han robado Lo que nos pertenece Recuperar la magia La misma sanaoria inexistente de siempre Para los mismos estúpidos idealistas de siempre Marlock Tú nuevamente ¿De verdad me creíste terminado? Criatura inútil ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Recuerdas? El suficiente Para haberte olvidado Claro Pero insuficiente para haber aprendido que la magia Solo es un premio básico y primitivo Para una vida Idem Siempre ha sido un término característico de tu vocabulario Porque resume Y no se explaya Porque quiso Pero nunca pudo O sea La exacta metáfora para tu vida No estamos en esta vida para hacer lo que queremos Sino lo que podemos Pequeñas saltamontes Y tú Siempre has podido muy poco He aquí Nuestra más Grande diferencia Y hazme un favor Deja Esas frases imbéciles Para los fans De las redes sociales Sabes En cantidad de likes El primer premio Siempre se lo lleva el oso panda Pero el morbo siempre puede Y para eso ¿Qué mejor crees esto? ¡Mira! ¡El momento exacto para una selfie! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Pero con gloria! La gloria es un premio destinado solo a los valientes Veo que es el día de las frases antológicas El mundo ya está pensado Todo está calculado al milímetro Por nosotros Los caballeros reales Las utopías de los artistas Siempre fueron Son Y serán Un verdadero escullo Para la evolución del universo Todo lo demás Es cartón pintado Siempre lo mismo Aparecer para vanagloriarte Conozco esas palabras de memoria, Marlock Siempre tan seguro De ti mismo Siempre tan seductor Me has traído con tu recuerdo Aunque quizás no lo comprendas Podríamos haber hecho tantas cosas juntos Y sin embargo Jamás Has querido unirte a mí Tal vez Porque siempre esperé el momento adecuado Tal vez Quiero agradecerte Y decirte que a partir de hoy Emprenderé mi camino sola Jamás te olvidaré Lo harás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.